no sé por qué se escucha tan tan leve supongo que es simplemente lo tengo muy no 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 sé por qué el sonido en general se escucha como el nado pero bueno no le pique ahí está clásicos cuartos que regalan y ya está el banner bueno ya está el 2 del 3 figurativamente ya lo pusieron ahí la imagen pero no claramente no va a estar me gustaría ver qué hay en el banner antes de farmear el día de hoy esta 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 este y este vamos a guardar todo porque creo que viene un banner bueno creo no me acuerdo y de risa los varios que recomiendan que me di un banner de recomendación ayer lo que viene del siguiente año y puros banners que no voy a tirar va a ser muy gracioso cuando pase no no hay nada que valga la pena el siguiente año por pero es más que la percepción del sujeto que era puros banners que el recomendado para el siguiente año y así ok ninguno de esos me interesa entrené entre cero y nada me interesan estos banners y pues salió lo que tiene que pasar el sujeto pues ni si ya recomendó el banner de verano recomendó uno de los dos que había que va a ver el siguiente año según yo son dos y yo así como hay un poco hijo de puta eres un poco de prejuicio con el otro banner que de hecho ahorita vamos a ver los banners si es que no da tiempo porque hoy va a ser un día muy tranqui hoy es día tranqui nada nada de sobre esforzarse ni nada ayer hicimos un directo bien largo y casi me muero físicamente la desnutrición ahí por por ese un directo tan largo a pesar de que no me sobre esforcé gritando lo que que me den calorías este en ese directo no fue normal no a pesar de que cada vez tengo más control de la presión social de estar en directo no lo mismo que que estando cuatro horas seguidas haciendo eso casi me de para acostarme y sentir como todas las calorías se chupaban todo mi cuerpo de todo lo que me estás de todo lo que no sé como una especie de tensión es como si estuvieras poniendo cuatro horas seguidas es el cuerpo al final lo reciente no aunque fue menos pesado que una exposición que se sintió como una especie de presión social a la gran bastante interesante como impresiona chacha de sus quejidos quejidos de la muerte vamos a empezar a farmear los exclusivos el internet nunca falla el internet nunca falla eso o sea hoy dios se ha llenado la tienda la creación sólo servos es la pregunta del millón este ya estaba al máximo ¿no? creo que este también este no estoy seguro si está bien bien este no estoy seguro pero no como no lo veo este y este no estoy seguro ¿ves? 5336 eso da un poco de miedo a ver pero tengo tantos servants voy a tener que empezar a meterlos en la caja porque estos son un poco demasiados servants a ver no segundo el chivo ¿no? vamos a meter a los entonces lo sujeto que no está diciendo nada pero este no quiero subir de nivel ahí está este ahí está este este no vamos a meter ahí oye al final nunca conseguía la robot que me pudo haber servido muchísimo chale como la suerte que mala jugada ahí por mi parte pero bueno vamos a meter a subir vamos a meter a subir avance que ni pinta ni corta eso también de hecho de hecho no sé si está el nivel si está el nivel lo voy a meter también esto también ahí está no sé tengo otro así a este a este compa también bueno no lo tengo que subir el nivel todavía estas son clases que ocupo huevo me encantaría meter a este güey pero no sé por qué está seleccionado no sé a esta señorita esta sí a este compa no a este vamos a ir metiendo ahí en la caja para que dejen de molestar aquí a este sujeto por supuesto también incluso a esta ahí está a esta por supuesto ir haciendo un poco de espacio aquí que hay algo que esté de más porque tengo 3 en el 6 what esto está por un level por costo por fees por level podría más que cualquier otra cosa como como siguiendo mal el internet algo así ya puedo farmear ya farmear tirar aquí ya me lo permite señorita o que iba a tirar ya no me acuerdo a ver espérate un minuto que estoy dudando un poco de también la clase no están un poco llenas también hay muchas que puedo subir de nivel así pero hay unas que directamente me van a ganar de tirarlas voy a llevar bastantes cartas esta que hace incrementa el daño en 40% y crece la defensa en un 20% buenísima no sé subir un poco algunas cartas que está un poco lleno de esto no vendría nada mal a ver que hice este este de abajo no este cosas que nadie cosas como esta ir subiendo el nivel a estas cositas que debería estar ferviendo sí pero pero soy muy flojo vamos a hacer un poco de campo aquí que está un poco lleno no que tú digas me cago en dios está un poco pues esta así voy a quitar una porque el chiste de hacer un poco de campo no hacer una limpieza cada hardcore vamos poco a poquito me cago que tengo que bajar cada vez que voy a hacer esto veamos que podemos no importa un chido la imagen la verdad me gustaría más imágenes así que menos imágenes comiendo porque todo el mundo está comiendo en este anime y en este juego que más que más tal vez algo de esto está muy repetido le vendría bien un poco de bajar un poco los huevos unos todos yo creo ya está yo creo que tenía antes más cartas que muy repetidas pero creo que le he estado acumulando o algo este sujeto así se va a ir a la mierda es que perder tanta tanta defensa solo por eso me da bastante asco pero esta era la que esta es una una carta de mierda según yo esta era la que me daba defensa pero bueno y mi internet sigue cayendo en picada no sé por qué no sé esta es la que la defensa ¿dónde está? es esta la cobra ¿pero dónde está la cobra? aquí está la cobra es puta madre vámonos te me voy de aquí vámonos la tenía dos uy la caguí pero bueno igual no sirve para mucho si se lo dara tres turnos sirve es lo que lo que sirve es la verdad no sirve para mucho a ver a ver esta que hace que me trae el dropeo de estrellas aquí te lo digas compadre ahí está unas dos bien ricas vamos a limit break veamos veamos que podemos poner metemos esta a una que no vale la pena a lo mejor veamos que vosotros que tengan muchas repetidas que den puto asco estas pues ahí no las vamos a tocar hasta tener varias esta es la defensa ¿no? algo así no incrementa el quick así que esta creo que es una puta mierda ¿verdad? incrementa resistencia a los debuffos 2-3 la verdad pero no es la gran cosa hay que tener a limit break creo que son estas de abajo de las que nunca subo de nivel ¿estas que hacía? si la subo una más vamos a subirle una más ¡ay! ese seguidor me cago en Dios a ver ¿qué más podemos llevar a limit break? esto está muy limit break la verdad esto está ya en limit break esto está en adelante está en limit break esto está muy muy rotísimo ¿esto qué hace? a ver el booster el booster efectivita pues bueno vamos a subirlo otro nivel más ya que está a puntito llegar al 5 así que me parece bien todo lo que llega el booster siempre es bienvenido esto es tentativo tanto estúpido como es real tentativo esto todavía sirve me cago en Dios todavía sirve no hay pedo no hay pedo que sea 3 estrellas todavía sirve hay muchas cartas que seguro pues no sirven pero bueno y estas que son dan puto asco pues que es que te diga vamos a ir subiendo la tenis veo poco a poquito de vez en cuando cuando salgan meterlas en el carrito ir un poco a poquito la verdad agarrar esta espada meterla a ver que deje por aquí eso da muchísimo asco verdad pues se lo hace pues se va a quedar así el internet deja de irse venir pues que se lo hace ahora si vamos a continuar espera no está el bot verdad de uy este no es es este el restring todavía está aquí vaya voy a tener que expulsarlo algún día porque ahorita no vamos con esto yo que sé lo que sea que no sea esto yo que sé vamos para allá oh yeah baby yo voy a jalar un poco a esta cosa porque lo explote bueno así ahí está bien bien vamos a a ver si nos dan puntitos de la de la master pues lo hice al revés no yes no pensé que fuera a pasar esto yo pensé que lo iba a matar de un golpe a ver si a ver si ahora si eso mi vida mi amor como que como que no y en el siguiente turno van a comer mierda eso no fue crítico en serio en serio eso no fue crítico estoy teniendo tanta mal un poco de mala suerte con los críticos últimamente o sea hoy parece que los críticos no van a funcionar espera creo que es el guio y no me dejó lanzar la la de frame points gratis creo que sí solo mi imaginación sabe quitaste un montón no hay magia aquí detrás eso voy a quitar stream y el bot este pingüity vaya que no veo más raro ahí estamos mismo que no se muere 164000 que rico para lo que me tarda para farmear poco de sección decepcionante la verde 6 mejor ponemos lo otro a ver el otro era esto estamos haciendo y esto y esto me está hecho hacer así que creo que es más útil hacer esto creo porque nadie usa este wey es lo más simple del mundo lo más simple del mundo ay trasero no configuré el bot para que diga nada de las en vez de decir esa frase de mierda que siempre dice ay ni modo y ya ni modo como siempre me destruye los oídos el puto juego en fin entonces vamos a ay que mala mano que malísima mano es horrible esta mano que puta mano de mierda como me cago cuando pasa eso la noche debería empezar a jugar este juego en la noche es que en la noche tengo mucha flojada a ver que nos dan qué recompensa nos dan porque estoy dudando un poco de que nos den esas recompensas que según yo nos tienen que dar así que vamos a ver juego no sé si hijo de puta no más cumple mi deseo mi fantasía esto lo puedo doblar un poco ahora que me doy cuenta podría ay no si lo intento doblar por alguna razón esto no me va se puede ir muy a la puta si lo muevo un poco más no no me fijé no maldición creo que no me la dio no estoy seguro tenía como 24 25 no voy a mirar si subió justo me puse a jugar con el micrófono y valió caca caquín valió si me está dando esto saber el ser o lencer bueno lo intentamos algún día me van a dar esto estoy seguro en el pero no me lo dan todavía tal vez sea los foes eso tendría sentido que tengo un chingo de foes y por eso y también por esto y por eso no tengo espacio aquí el primero saber creo que estos tres ya tiene ¿no? a ver tengo que picarlo aquí ya tiene ya tiene los tres este no tiene pero ahorita no ahorita no esperate vamos a buscar sabers este ya tiene ok esto todavía no tiene pero tiene el frangestein que me gusta usarlo mucho ok aquí aquí me he dicho a este o a este o a esta que me parece mejor mejor opción de lejos rodrigo hola rodrigo ¿cómo andamos? ¿cómo andamitos? espero que estés muy bien porque yo estoy cansado pero en parte subiendo el level que bueno en fate o en genji que me ahogo me ahogo bien fuerte emilia todavía no llega al que triste pues está subiendo niveles estoy usando los foes que me han estado viendo por dice mi farmito del día y estoy subiendo los foes estoy gastando los foes mejor dicho porque tengo demasiados vamos a subir aquí está el 100 ok está el 100 entonces vamos a subir la visto cuernitos más que nada porque es esto guay más que nada que lo observan de verano son más guapos en general que sus hermanos normales trácticamente no he visto ningún cerván de verano que digas que feo de hecho lo único que digo que feo es un tres estrellas que se volvió cuatro que es esto de estás así esto es lo único que puedo decir que feo pero es porque su vestimenta no parece bikini parece de samurai o algo así o de señora vieja sí trínicamente estos dos parecen de señora vieja no sé por qué con este diseño o sea con esa pose no me gusta sube a Raiko Raiko ya está al 100 compañero que te crees ya está ya está al 100 la Raiko lancer sigue Raider supongo que este güey no estoy nada seguro lo que sea los Raiders no importan una mierda nunca pueden pelear los Raiders así que de hecho la cagué porque le iba a subir a este pero bueno igual los fuegos gratis que para cualquier clase se van para el seguir caster están estos dos no tengo un nuevo caster como ella ok esto no esto no a ver subiría subiría el daño a esta pero como que no como que no sube los Raiders los necesitarás para el level 5.2 bueno me importa la mierda jaja caster caster tenemos aquí dos este está al 100 no no entonces va a subir a esta ya los tengo subidos de nivel los no me los voy a gastar con esos Raiders pero el de 5 estaría así la verdad si vale la pena subir a este mamadísimo a ver assassin no sé si gastarme es que yo digo que esta es bien fuerte pero no estoy totalmente seguro igual igual la voy a subir casi nunca la uso pero ya sabes de hecho también debí haber sumado ya está el 100 ok a me da lili a me da lili quien es me da lili no me da lili si me da lili me da lori yes porque yo casi no la uso pero cuando la voy a usar tiene que estar al 100 por ciento de su cama así capacity ya está al 100 en esta ya está el 100 y bien desnuda así le voy a tomar una foto a mi waifu pero cuando pueda cuando sea fotógrafo estamos con assassin bueno yo me voy a hacer la assassin sin berserkers sería sería esta o a la foe esta de mierda esta ahí está el 100 o qué está el 100 perfectísimo parece que si ya está el 100 ya casi está el 100 sí así que para el farming me gustaría que no se muriera porque a veces la han matado por x o y a lancelot no yo no lo uso para el farming no no lo voy a subir hasta que suba los que yo uso van a farmear y como siempre espero los de clase extra ya estarán subidos al 100 este ya está al 100 este ya está al 100 este ya está al 100 supongo si un poco más me acuerdo cuando la usaba mucho esta no está al 100 todavía perfectísimo vamos a subirla al 100 a esta si la tengo que subir muchísimo y me falta la otra foreigner no de 4 estrellas esta que por cierto esta está al 100 ok a ver esta está al 100 vamos a revisar porque porque eso ya podrían no estar al 100 ok ah mira si está al 100 la única que no estaba al 100 era la subnormal esta por alguna razón bueno si porque me acaba de salir yo en las juntas tengo algunos bien subidos pues si yo estaba farmiendo entre comillas esto de hecho no con los free points me han estado saliendo así que le he echado a lo que cae cuando están los eventos cuando los hacía bien me sobraban y se los metía a los que me gustaban técnicamente láncelo como estamos cierto hasta la puta mierda me vale pito vamos a salir al rider de riders al verdadero mamadísimo de este juego que yo lo he usado con lo he pedido prestado y ojo cuidado que esta cosa tumba como como mi papá o sea es una máquina eso también lo tendrán que subir porque ya ha pasado varias veces que muy justito queda este wey vamos a subirlo aunque me duele la verdad un poquito pero ya mira no le he subido yo pensé que sí me acuerdo le he subido este wey pero bueno vamos a subir las skills al nivel 3 o 4 depende de cómo me queda el pobre poner un poco ahí el patriarcado absoluto que esta es la definición de de cómo se llaman estos de mamadísimo no me acuerdo cómo se llama este que todo el trabajo duro pero solo para ellos no me acuerdo el comunismo qué me hago sin completo comunista alguien que todo su trabajo ha sido suyo entre camillas o sea hecho que se muevan las cosas no lista el iscar no estoy seguro de su historia la verdad siempre la cuentan muy por encima nunca me he fijado bien qué cojones la historia pero impone un poco la verdad la verdad me encanta tener 400 de esto yo creo que llegué otra vez el el verano fest para explotar de ítems de nuevo uy 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 entiendo esto casi no tenemos así que esto de hecho no sé por qué ah sí no no puede familiar mucho esto vamos a subir esto que todo el mundo me mama con lo mismo súbele a esa puta skill y así bueno ya voy ya voy ya está pero en el otro lo voy a subir por el momento a ver esto me encantaría subirlo pero no ah mira a esta debería subirle que no tiene nada he hecho también a esta verdad sí es que van a pedir materiales para de verano y me da bastante flojera esto también a esta también esto también no a esta y esta más debería pero después que me dé una guía porque no quiero subirle erróneamente la verdad y soy mi codo tengo muchas pero soy mi codo así que no no me gusta ah si fue Rodrigo pensé que se iba a quedar Rodrigo vaca hay muy crudantes cuando gastaba hermana prima por estas cosas y ahora por fin puedo comprarlas pero realmente me vale pita ahora sigo aquí así pensé que te hubiese ido un vasca vamos a cambiar el filtro y vamos a empezar a gastar experiencia en que me vas a me estás preguntando pues en las mierdas tres estrellas que tú digas este wey mola mucho pues va a subirle a ese wey a este que es medio difícil de conseguir tirando a fácil ¿no? de hecho no tiré mucho en ese banner y creo que la gente no tiró mucho en ese banner en serio esa es toda la experiencia que que me estás jodiendo una solo por joderte juego ahí está vamos a ir a rellenar ahí con con esa como que vaca vaca no es no es vaca es vaca conca de de kilo esto también debería verlo farmeado yo todavía no lo estoy farmeando oye ¿cómo se activa esa madre por cierto? es esto comando escode ¿cuánto cuesta? 500 no mucho la verdad pero casi no tenemos ¿verdad? esta cosa algún día pero ahorita no tengo ganas pues a este que está al 100 debería ponerle algo la verdad pero que frujera a ver vamos a ponérselo en una igual se puede reemplazar pero no sé cuánto cueste esta es mi casa de vista la verdad aplica aumenta no sé qué reempla un debuffo el de la carta en graded cards incrementa el drop de cds no sé ay que flojera incrementa el critical por 3% aplica especial espera no cuesta ponerlas que no costaba ponerlas o cuesta reemplazarlas no sé luego voy a ver una guía bien de esto porque ya medio cosita meterlo no cuesta ponerlas ah mira cuesta reemplazarlas aún así no hay ninguna que me guste de verdad no estamos en la p así que solo voy a mirar eso también debería de mejorarlo espacio en el slot cuánto son todos dos mil y tantos yo casi tengo lo adecuado pero esto es para al segundo archivo aunque no es tan tan importante la verdad no sé podríamos gastarnos unos 100 digo unos 1000 y tener no sé unos 500 y tener 50 0 más ahí y lo vimos con las 6 dije unos 100 de unos 500 y estos son unos 50 cuántos tengo por la acción 1300 me parece bien la verdad tener unos 50 más porque siempre estoy muy injustito entonces vale la pena en eso si vale la pena gastarse un poco de mala prismers que luego va a salir una casa en que necesitamos gastar un chingo dinero pues que bueno a mí me vale pito yo creo que reservan si ya está en fin vamos a cambiar de juego como siempre esperamos que se quite esta cosa con TDK abremos el Genshi Impact vamos a cambiar la categoría como siempre ay esto no era pues Rodrigo creo que vas a ser el único que ni lo juego pero es interesante verla el Genshi o el o el o el o el ah el Genshi según yo no lo jugabas así que supongo que es el Genshi si está chido de ver visualmente a mí no me gusta verlo pero a mí me gusta muchísimo jugarlo porque es mucho de jugar pero visualmente también se ve bonito la verdad tengo que emitirlo también que se ve bonito y esto es algo un poco difícil de conseguir vamos a quitar esto del stream anterior así es cierto falta la pantalla de carga de mierda de donde sale mi correo casi completo ya buena juego no creo que se pueda quitar ojalá se pudiera quitar bueno se volvió bien fuerte ahí estamos ahí estamos cómete esa pantalla blanca bueno ya que estás tú solamente ahí Genshi Genshi Rodrigo te vas a comer las noticias de de tecnología nuevas vamos a ver la tonica captura porque se me olvidaron los nombres de las cosas que se descubrieron porque soy muy tontito a ver que se descubrió primero se demostró que la raza humana todavía evoluciona parece ser que hay unos hay unas personas que han mostrado mi brazo así como como si lo pudieran ver bueno resulta resulta que los humanos jóvenes o adultos se han registrado que que del brazo en el conejito que le conocen la parte del brazo que empieza el brazo técnicamente tienen un ligamento entre el hueso por el hueso o sea por esa zona que les permite que les permite tener más fuerza en esa parte no sé si es un es como un ligamento o es un músculo no sé muy bien como es porque nomás vi una imagen un video así más o menos mostrándolo como damos cámara como siempre ya que estás ahí Genshin no Nani yo tocando mi melurazo para buscarlo mientras está por el hueso compañera no es no es algo que tú puedas tocar yo creo según yo bueno hay unos seres hay seres vivos que han desarrollado esa madre y eso es raro porque se supone que el ser humano evoluciona conforme muchos siglos conforme pasan muchos siglos no todavía no compañera tengo que hacer las del día de hoy el far del día de hoy ahorita jugamos déjame hacer el far del día de hoy ahorita jugamos a ver espérame abro el brazo no compañera no te destruyes el brazo bueno técnicamente el ser humano está evolucionando más rápido de lo normal yo creo que ese ligamento que se hizo fue por culpa del celular o sea vas a ver que conforme pasen los siglos vamos a estar mamadísimos de los dedos por el puto celular porque está cargando algo súper pesado algo que no estábamos tan acostumbrados porque se supone que los dedos están hechos para algo más liviano las herramientas así y nacer al lado de un celular es estar cargando una mini pesa todo el tiempo de hecho se ha visto que los adultos mayores bueno los adultos y adultos mayores ya tienen los dedos totalmente degastados por culpa del celular y por culpa de los viejos también vamos a estar con atroces de aquí en unos años sí de hecho es atroces lo que tenemos ya se ha visto que jóvenes tienen atroces algunos jóvenes y jóvenes adultos y jóvenes o sea es increíble lo mal que nos cuidamos y lo mal que puta madre que no seguimos las cosas no pero igual alcanzarnos tanto de esa manera lo que vamos a lograr es pues un incremento en la fuerza de los dedos más que nada porque si no no vamos a poder seguir haciendo nuestras cosas a gusto yo creo que ahora es más difícil vivir entre comillas en este en este siglo que hace unos años y por eso creo que estamos evolucionando más rápido porque es más exigente del mundo ahora a ver antes te mataban por cualquier cosa te daba cáncer no te daba no sé todos y ya está ya ya te consideran alguien alguien que tenía que morir y te mataban pero o sea eran muy estúpidos antes y te morían y te morías mucho pero ahora es más exigente estar vivo no es y antes era más cuestión de suerte estar vivo y al estar más con más exigente yo creo que por eso vamos a evolucionar al final ahí te puedes caer un poco ahí estamos puedo pasar por aquí ahí estamos no me lo voy a aventar por allá hoy tú puedes dejar de hacer eso vamos a levantar pesos con los dedos técnicamente podríamos casi hacer eso pero no tanto levantar pesos sino que la media va a poder levantar más cosas con los dedos de hecho a mí me pasa que tengo siento que tengo más fuerzas con algunos dedos que con el diario de no sé qué que con la mano en sí o sea en vez de una muñeca muy fuerte tener unos dedos mamadísimos eso podría pasar muy fácilmente bueno a lo que iba eso es uno de los descubrimientos los seres humanos están explotando en en hacer con con nuevas habilidades un nuevo cómo se llama esta mierda sistema dentro del cuerpo o cómo se llama con una parte nueva del cuerpo humano desbloqueamos la nueva parte del cuerpo humano otras están arriba te puedes caer muchacho está muertísimo esta puta misiones un poco no lo puedo poner tiempo verdad si si lo puedo poner el tiempo vamos a ver la siguiente noticia el fosfato ya menos resultó ser un error de cálculación hay fosfato en Venus algo que ni te importa ni sabes que es fosfato yo tampoco sé que es fosfato y la NASA confirma que hay agua en la luna en el polo norte o sur hay reservas en la luna de agua ojo cuidado que hay agua en la luna tanto si sabía que había un polo norte en el polo sur pero hay incluso en así donde da el sol a la luna se ha descubierto que hay un chico de de agua a la luna técnicamente aparte de los polos que las partes donde no le da el sol aparte de eso también o sea hasta ahí ya van llamándonos el agua el problema es la luna la luna no sé qué tan buena idea será farmearse la luna porque sin la luna nos podemos morir bien fuertes así que yo yo que tú no tocaría la luna le diría a los nuevos astronautas y así es que chicos no toquen la luna que no vamos a morir que la luna se encarga de técnicamente los ciclos de día noche el movimiento del agua y un montón de mamás y media me da miedo que toquen la luna en marte y ahora en la luna si el compañero resulta que hay muchos lugares donde hay agua ojo cuidado que tal bueno diciendo no vale la pena salir al espacio hay mucha agua afuera hay mucha agua y se nos está acabando por culpa de de los explotadores y del calentamiento global yo que yo tendría un poco de cuidado del farmeo y todo en el mundo exterior y un nuevo descubrimiento nuevo un nuevo material del el récord de superconductividad superconductividad a temperatura ambiente a 14 grados Fahrenheit o 14 grados no más porque no sé cuál es el Fahrenheit y el otro siempre los confundo y nunca me acuerdo cuál es el correcto en 14 grados la superconductividad se supone que la superconductividad es para que vaya a toda leche la electricidad y para qué nos sirve eso no me acuerdo muy bien déjame pensarlo bien porque no me acuerdo del todo bien cómo funciona la superconductividad técnicamente es como usar el oro o el cobre algo más rápido que el cobre que lo utilizamos para el internet ojo cuidado y utilizarlo para que vaya toda leche la electricidad y puedan mandar info como pulsos eléctricos que generalmente eso se encarga la PC y muchas cosas electrónicas y yo creo que para cosas científicas más hardcore se ocupa esa madre y se acaba descubrir que ya no necesitan tener una mierda a cero grados centígrados para para poder hacer algunas cosas hardcore de hecho las como se llama esta mierda las mejores CPUs están bajo bajo la temperatura bajo cero o sea menos de cero de grados oye dónde está esta cosa no está estar abajo no creo debe estar aquí arriba tal vez está incluso más arriba eso no se puede tocar está ahí no lo había visto y eso y eso es más o menos cómo lo podemos aplicar la superconductividad es algo que todavía no se ha usado en el ámbito normal y es técnicamente lo mejor es el internet rosa y más esto una fiebre de cobre mamad encima y yo no mames mi cable de que me da 100 megas por segundo ahora me da un tera por segundo y y vamos a ir a toda leche será algo más fácil de conseguir quién sabe porque es caro el no sé con qué elemento lo están usando pero se oye muy chingón la verdad la superconductividad superconductividad el 5G el 5G es un cable pero el cable para conectar para hacer el cable 5G y conectarlo con lo que tiene que conectar tal vez se tenga que utilizar esa superconductividad y podemos sacar un 6G imagínate un puto 6G de repente así del orto que lo inviertan viendo las cosas compren derechitos para usar eso y en vez de 5G vamos a tener 7G o 6G lo que no sé de repente porque ahora es más fácil con ese descubrimiento hacer las cosas son buenas noticias la verdad si con una cosa es descubrirlo y otra cosa es hacer algo con eso porque a veces se descubre algo y se dira un poco de tiempo para para tener algo más o menos un mega descubrimiento tecnicamente un nuevo invento pero era más que nada porque no sabían que existía esa cosa y para eso necesitamos científicos y como en México no hay ni nomás en Estados Unidos pues no falta que lo descubran ellos hola Milky ¿cómo estás? ¿dónde está el...? el 7G en Genshi en modo real imagínate no tener lag que ya no importa ni siquiera hasta la distancia de los servidores al final sería una mamada increíble genchi 5G sería como en modo real el Sao técnicamente en 3D una mamada así genchi 2 en 3D estas son unas pajas muy interesantes una masturbación interesante técnicamente ese es el descubrimiento se descubrió la superconductividad en tempero en todo ambiente 14 grados técnicamente lo que estamos hablando Milky saludos bro te pones cosas en la cabeza y entras técnicamente también se descubrió hace unos meses también lo de Tesla que está haciendo eso técnicamente y de ahí pasa lo mismo quien sabe que es otro bueno es posible que pueda pasar eso la cabeza lo dejamos Pues supongo que si hago esto Bueno, me deja A ver, ¿puedo quemarlos así? No funciona Pues intencionalmente esto te parece que está brillando más Esta es la amarilla La tela azul El dinero ¿Cuál es el truco? Pues está abriendo un poco más Suerte del principiante Sí, parece que brillaba más este del medio O era un bug visual y Y me la hice Me la hice con pura suerte Aquí me costó un montón de dinero Pero bueno Ya no hay secundarias No, ya hicimos todos Vamos a Hacer estas Rodrigo se chutó la droga De Sao supongo Que le gusta mucho el Sao Ah, el material se llama Bation Bation con acento al lado Sí, Bation con al lado Y luego es un récord de superconductividad Ni siquiera es Ah, mira, esto tiene la superconductividad Esta cosa es la más rápida A temperatura ambiente Ojo, cuidado No leí bien las noticias Pero bueno Y creo que lo más importante ahorita ¿Dónde está? Una de las noticias bien aburridas De que se descubrió Que las plantas carnívoras Cuando escuchan dos pasos Es cuando atrapan al animal Cuántas son bien aburridas Bien X, ¿no? Se descubrió que es feromona Utilizan las plantas carnívoras Para saber Que hay un animal vivo Este En sus patas Para comérselo, ¿no? Muy mamón Mamónísimo La verdad El estudio ese ¿Y qué se puede hacer con eso? Pues hacer que las plantas Hagan sus mierdas O sea Estaría bien perro Utilizar una planta Que es totalmente ¿Cómo se dice? Está viva Pero no ocupa nada más Que comer Utilizarla como un Algo hidráulico Porque no piensa Ni nada de esa planta Y Nomás está ahí viviendo ¿No? Claro pues Claro perro A ver Esto siempre me ocupa Un poco de mi Inteligencia personal Un poco de atención No puedo leer las noticias Del día de hoy Con tranquilidad ¿No? Está mal Cómo Cómo me dan Cosas aquí Que valen pito A ver si Vamos a farmear Hoy creo que era El día de farmear Unas cosas Específicas Para la arma De esta señorita ¿No? Esto Porque hoy es miércoles ¿No? Hoy es miércoles Esto Y Creo que esto También ¿No? Esto también A ver ¿Quién? Siento yo Siento yo Que esta Va a ser más fácil De farmearla Porque según yo Esto casi lo tengo Pero no estoy seguro No, no Te estoy mintiendo Va a ser lo mismo Así que ¿Qué más da? Vamos por esta Si quieren venir Ayudarme a farmear Esto Están totalmente Invitados Me envían solicitud Ahora sí ¿Dónde está la última noticia? La buena noticia De hoy La buena noticia De hoy El descubrimiento Que a mí me dije ¡Buf! Ya te ayudaría Suena como Pero no Es que alguien Me mandó solicitud Yo pensé que eras tú Rodrigo Chan Me acabas de mentir En la boca Vamos a agarrar Estos materiales Antes de entrar No se mueve Este subido Estos agroconciseros Es que no juega Pues qué raro La verdad ¿Habrá visto mi stream? O simplemente Me vio jugando O sea Me vio que estaba conectado Me mandó solicitud Sin ver mi stream El hijo de puta ¿Qué hijo de puta? Bueno Ni modo Es que a veces Hay parades invisibles Y esto Parecía una de ellas Voy a marcar Voy a marcar de hecho Esto como parte De minería Minería No cago en Dios Minería ¿Por qué? Pues tenemos que minerar Un poco Para desbloquear Ciertas cosas Cositas Le damos Le damos F 59 Creo que ya todos son Casi 50 ¿No? 60 Me alegra Ahora vamos a A ver las noticias Que a mí me dio Esperanzas Las noticias Las noticias Que yo le estuve Dando vueltas En mi cabeza Porque fue La noticia Que como que Más duro Explicando Y es la más Interesante De todas las noticias Este Uy mi hijo Se me empañó Los lentos Creo Diseñaron Un dispositivo Ojo cuidado Capaz de Enfilar Espacios Cerrados De forma Automática Y sin electricidad Diseñaron Un puto Dispositivo Para Enfilar Espacios Cerrados Sin electricidad ¿Cómo funciona Esto? Suena muy raro Es como Espera No ocupa Electricidad ¿Cómo funciona Esta mierda? Las noticias Que me dio Esperanzas Salud Reiko Lancer Enfe ¿Cómo hubiera Enfrías Algo Sin electricidad? Estónicamente Es un espejo Parece ser Un espejo Que lo que hace Es que no deja Entrar el calor Que genera El sol Y por lo tanto Va a estar Frío En zonas cerradas Técnicamente Es el nuevo espejo Que todo el mundo Lo va a ganar En su carro Porque ya no se le vale Calentar En las mañanas Y va a estar A 40 grados Dentro de su carro Y tengo que Creo que lo explicaron Con un carro Y todo Es un cubito Ahí todo chafo Pero O sea Un espejo Que hace que no entre El calor Del sol No sé Cómo explicarlo Pero suena 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 al sueño Húmedo De todo Hombre Que utiliza Un carro ¿No? ¿Es posible? Pues lo acaban De inventar Compañera Falta que lo implementen En un montón De cosas Porque todas Las casas Van a tener Esa mierda Si es posible Hacerlo Que lo gastan Y va a ser Un poco Un poco Revolución ¿No? Porque son Son inventos Nuevos O no Falta un poco Comprar los patentes Hacerlo De tu propia manera Si no te dejan Si la venden Bien cara Y cosas así ¿No? Uy joder Esto Puta madre En serio Es Pasando Y es un poco Es un invento Que suena Bastante bonito No sabemos Todavía Si tiene Inconvenientes Pero quiero pensar Que no Que va a ser La nueva mamada Que todo el mundo Va a querer ¡Oh malicia! No me dio tiempo Para matarla Se hizo Un modo cubito En serio No le diste Hijo de tu Puta madre No Hola Jardinis Y técnicamente Ese es un espejo Que De seguro Tiene otras cosas Aparte del espejo Pero lo que hace Es que no te de Que no entre El calor Del sol Entonces Tiene Esta más A temperatura Ambiente Que Cualquier casa De México Con ese sistema ¿No? Que acaban de inventar Buenas Yo lo tengo Tengo al 6 Estábamos Porque ya no vamos A farmear Esta Un minuto Voy a limpiar Mis lentes Si me permiten No me voy a limpiar Bueno... Hijo de mí No me voy a limpiar Lo de mí No me voy a limpiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a empezar a farmearlo Apoya Ay que me muero Ay que me muero Uy que rico se ve eso Vamos a farmear itens What? Se bubilla ahí un poco Ojalá aquí se viera El elemento Ah no si se ve aquí ¿No? Abajo Aperte Ah no si se ve aquí Pero casi no se nota Es el agazo Es el agazo Ay no Vete a la mierda No está No hay internet Técnicamente ¿Vas a volver a conectarte? Hola chicos ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Se me hiper fue el internet Sí lag muy fuerte Técnicamente no No había internet De unos segundos En el stream He tenido que entrar y salir De mi red Para que se estabilizará A veces Se pone tonto el internet Lo siento chicos Tengo que comprarme Un cable ether De 30 metros No de 3 metros De 30 metros O sea No sé Me da flojera pedirle a mi hermano Que me haga un hoyo en la pared Para meter un puto cable Me da vergüenza Me da vergüenza decirle a mi hermano Hermano Y si le haces un hoyo en la pared Para que quede un cable Que todavía no he comprado Y me da vergüenza decir eso Me va a mirar con cara de ¿En serio quieres que haga eso? Sí Sí Es para mi compu Para que deje de trabarse El internet Porque mi mamá Se pone a ver un video en YouTube A 1080k Y el stream De repente se le mató el internet Pues le tengo que pedir a mi hermano Y me da vergüenza Si el stream me echa porras Si el stream dice Compañero Sí Hazlo Te apoyamos aquí Lo hago Pero No sé Tengo que buscar Tanto ese cable El cable de 30 metros Que va a costar como Ah mira lo está recuperando No sabía que lo recuperaba No pensaba que lo recuperara Vamos por ese sujeto No me congelaron Ya me congelaron Me Los Borré del mapa Robando internet El vecino No De hecho mi internet es muy bueno Por eso puede Puedo streamear A una calidad exageradísimamente alta El problema es que Estoy usando un wifi Para Conectarme al wifi No sé cómo No sé cómo se llama al derecho El El sistema que utilizamos Digamos Que me conecto al internet No con un cable Sino que mando una señal Como un celular Para conectarme a la red Y eso siempre es una estupidez De idea Si quieres streamear Y no perder nada de datos Porque Como el celular Como el celular de la escuela Si hay mucha gente conectada Tú no tienes prioridad Por ejemplo A mi mamá Se le puede ir un poco mal Y así Pero A mí se me puede ir Totalmente el internet En cualquier momento Y eso no se lo Se lo deseo A nadie En el mundo Y con el cable ether Tienes prioridad Técnicamente Tienes un TP-Link Algo así No sé cómo se llama Esta cosa Es un USB Que funciona como El wifi Y del celular Técnicamente Podría partir el internet Para que me diera Simplemente Siempre la señal A mí Y no tener que estar Batallando Pero Suena mucho trabajo Suena trabajo Yo estoy en mi casa Me estoy conectando Un wifi Y un wifi Yo Soy con un wifi A un wifi Yo qué Uso Como el celular Técnicamente Se conecta Como el celular A mi PC Utilizando Una mierda Que costó bien cara Pero aún así Se le va Al internet Al OBS Al juego Pero el OBS No manda La señal Constante Como me gustaría Como podríamos Lograrlo Con un cable Éter Técnicamente Listo Ya tenemos Lo que iba A farmear Solo falta Farmear Esto Que no sé Cómo Mierda Para conseguirlos Teniendo un malo Y esto Creo que también Guardianes Las ruñas De hecho Esto Que me pide Aquí Todavía Tengo que subir Las niveles Pero aquí Me dice No Mira Me voy a ir Farmeando Más colmillos Pero bueno Ahora Lo que vamos A farmear Es Esta madre Para ascender A los personajes Yo también Uso eso Lo que hace Es que la red Que quiere replicar Se parece A la de tu wifi Para que tengas Toda la señal ¿Hablas de un repetidor? O cómo O cómo funciona Eso Yo estoy En mi casa Escuchando Diciendo Que es Que Me dices Que necesito Un wifi Y yo me quedé Como Ah La verdad Es que no sé Cómo se llama Este sistema Que utiliza El La PC Bueno Lo que compré Un repetidor Sí Me confirma Que utiliza un repetidor Para no batallar Pero el repetidor Es O tú Usa otra cosa O usar un Puto cable Ether Que es lo más fácil Más barato El repetidor Cuesta Lo que costó La UCB Costó una barbilla La verdad Como 500 pesos Digamos Que cuesta un repetidor Bueno Esto de UCB Por ejemplo Tiene Según yo No puedo robar Toda la señal Que puede El router Porque Estas Cosas De Wife Esta cosa Que funciona Como un celular Para Tomar la señal Del wifi Tiene un límite De internet Que puede Agarrar Igual con los celulares Pero los celulares No se nota Porque es un Puto celular Los celulares No usan Mucho internet No chupan Mucho internet Bueno Hasta que tengamos El 5G Pero bueno Técnicamente No hay muchas Ahí A menos Que te pongas A ver una película Pero si Digamos Si te pones A ver una película En tu celular Con internet Chupas el internet De todos En general A comparación De que si la ves En tu computadora No chupas Tanto internet ¿Por qué? Porque el celular Es un poco más Un normal Y chupa más internet ¿Por qué sí? Creo No estoy seguro O es porque Estoy muy acostumbrado A ver videos En internet A 480 Y no molestar A nadie Pero cuando veo Una puta película A 1080 Pues sí Es una puta ¿Cuál va a ser Más fácil? Tengo 0 de 8 Y esta tengo 1 de 8 Yo creo que esta ¿No? O que esta Me servirá al final Más Porque la utilizo Más A ver Tengo Estos materiales Secundarios Con esta Yes Vamos a farmear Con esta A la de fuego Vamos a la de fuego Aquí está Un cable Es bastante sencillo Y no es que No llegue la señal Que creo que sí De hecho Puedo ver fácilmente Que mi señal Tiene todas las barritas El problema es La prioridad Cuando Hay varias cosas Conectadas Cuando es señal De celular Es por medio De señal Técnicamente No prioriza Ninguna de las dos La que sí prioriza Es cuando está Conectada Con un cable Ether O sea Si tiene que escoger Uno de los dos Por aquí no Creo que Es la izquierda O derecha Derecha Si tiene que escoger El wifi Va a priorizar Primero El El internet Que está conectado Directamente Directamente Por eso es útil Utilizar un cable Ether Oh mira Está una de esas De ahí Quita de aquí Es en serio Bájate de aquí Con un tema Y es mejor Que mi mamá Se le trabe Un poquito El internet Mirando un video En youtube Veo en facebook Porque lo que más ve Ah la mierda Es lo que más ve Estos son los que creo Que tengo que farmear Y A que a mí Se me trabe El stream Y digan Uuuu Este vato No tiene Ethernet Es lo que estoy Intentando explicar Bueno Según yo Puede que Me haya engañado A mi hermano Y Vaya igual de mal Hey Gabo Como Vamos Dice Pues muy bien Estamos platicando De como mi wifi Es una mierda Bueno como mi Cosa para que Agarre la señal De internet A mi computadora Es como la señal De mi celular Va bien Hasta que no va bien Para cuando no Anime Hasta que Descubra Cuanto dura Un strike En twitch Uy No sé Tal vez No vuelva No estoy seguro No puedo asegurar Nada No me siento Nada seguro Streamiendo Anime ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pues me dieron Un strike Por ver anime El primero De twitch Y tal vez Sea el último Que vamos Sería eso Ah no Ojalá fuera El último ¿Qué anime? El anime De la escuela De Ay ¿Qué joder es esto? El anime Que vimos O sea De los últimos Que vimos El que nos acabamos De hecho El de Crunchyroll De hecho Probablemente Ha sido Porque Que era de Crunchyroll No sé La school No sé qué Realmente no creo Cómo se llama Yo creo que Tengo el correo Ahorita Se los muestro Así que Ah no ¿Boku no Hiro? No El Boku no Hiro Este Acá no hemos visto Boku no Hiro Go Hiro Go Hi Oh god Sí ese El El webcomic Que Que lo puede ver Todo el mundo El webcomic Pero el anime Parece ser que No se puede ver Irónicamente Pero ese no Pero ese no Pero ese no ¿Qué? God of No God of High school No High school Of God La mayoría de la gente Mira a Sammy Y no le llega Y no llega Nada Ok El webcomic Pero al ver el anime No estoy tan seguro ¿Qué tan Entre comillas Bien se puede? A ver Deja buscar el correo Para mostrárselos A ver si no tiene nada personal Y nada extraño Deberías revisar ¿Qué animes No puedes ver? Todos No puedo ver Ninguna En Twitch Parece que no entiendes Cómo funciona En Twitch Tu cuenta De Twitch Inició Susporto esta mierda Hola a todos ¿Todo el laboratorio? ¿He visto una notificación Que supuestamente Supuesta Y una infracción Relacionada A tu cuenta Estos son los detalles Previstos Claro El 12 de octubre Fue El Vanesito Otras copias No puedo mostrar Esta cosa El correo Porque Está The God of A High School Reclamado Derecho al doctor Si quieres reclamar El derecho al doctor Me habla Alguien Tal vez Me manió O sea Me mandó Un reporte Tal vez Y así Si crees Que es un error No sé Que atentamente El equipo De Twitch Tenimiento De nomás Dice eso Tal vez Alguien Me baneó O sea Me Alguien Del stream Alguien Hijo De puta Media No Seguro Fue de Twitch Automáticamente Tal vez Tenía el anime Muy subido De volumen Y ya fue suficiente Para Que estuviera Por encima De la media Y ya El problema Es que no Dicen Cuando Se va Cuanto Dura El strike El problema Es que no Se cuanta Dura El strike Así Que nos Jodemos Un poquito Tengo que ir A pie Pues mientras Esperamos Que salga Otra vez Este sujeto Vamos Intentar Hacer el Eléctrico Que le hizo Daño A mi Tostita ¿Quién fue El chistoso? No No creo Que ese Creo que fue Automáticamente La verdad Porque En general Hay como 30 bots Ahorita Mismo En el stream Y son Automáticos O sea Son medio Automáticos Mira Vamos a Nombrarlos Ya que estamos Jodiendolos Está El El Ser Euler Surhotted Green Fornier Harolins George Falso Pink Wood Rodríguez Está Aquí Ewebots Están Todos Esos Usuarios Que no Están Como Espectadores Pero Están Revisando Que Que Publican Ustedes En el Chat Y Tal Vez También Un poco Lo Que Vemos Tal Vez También Me Están Escuchando Solamente Y No Viendo Como Tal Y Tal vez Son Puros Gringos Mi Gallo Puro Bot Gringos Así Que Todavía No Hay Tanto P O sea Es Todavía Un Poco Más Difícil Que Me Que Me Ubiquen Todos Que Estás Su Tienes Tena Tienes Twitches Gringo Así Que No Creo Que Tengan A Mucha Gente De Habla España Mirando A Un Vado Que Tiene Como Dos Espectadores Pero Pero ojo cuidado, ¿no? Yo no soy Harley, ah Harley, perdón, me equivoqué, es que soy mucho público para mí, la verdad, son tres personas y yo estoy así como, son dos, son dos, en mi mente son dos, casi siempre, porque no quiero volver soberbio y pensar que hay cinco personas aquí en el directo, no, son cinco personas a huevo, no, no, son tres y uno entra y uno sale casi siempre, y me lío con los nombres siempre, por supuesto, mi gran bot, yo que tú no insultaré a Twitch, la verdad, no, al final me va a dar de comer, yo no lo insultaría como tal, yo le diré al Twitch, por favor hablemos, sé que no me, uy, no deshace el mal a nadie, así por favor chat, ya por favor chat, por favor Twitch, no, no tal, lo que pasa con Twitch es que ahorita está teniendo problemas financieros, vamos a llamarlo así, ah, está teniendo problemas financieros y se está poniendo mamón en el Twitch, ahora no, 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 pato, 45, pues le están llegando muchos strikes a todo el mundo, y yo, ¿qué quieres que te diga? no, pato, 45 bolitas, porque tenidamente, no sé si saben, pero los derechos de autorita están como siempre chingando a todo el mundo, y Twitch en general no te dice por qué te banea, o sea, y está baneando a gente por X o Y razón, porque todo el mundo pone música, técnicamente, tengo que decir, todo el mundo, Twitch pone música y eso es ilegal, entonces todo el mundo se ha llevado muchos strikes, Twitch anda de mod, porque nadie quiere pagar, ah, no, 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 pato, no, pato, no, pato, ay, globo, tu y tu y tu, no esencia, no sabes cómo funciona el internet, jeje, tu, 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 no, vuela, 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 creo que me hagas, ya no, gastamos toda la resina, ¿qué podemos hacer? podemos intentar, yo voy a mirar, si ya hay florecitas, para mi huertito, jeje, este, técnicamente Twitch estás recibiendo muchas, muchas quejas, porque su sistema para el, para detectar gente que rompe el copyright, eh, no es muy bueno, no es técnicamente es nulo, eh, le está pidiendo la, la misma seriedad que YouTube, que YouTube tiene, tiene un sistema súper hardcore, clic, no me sale, dije, release, oh, y pobrecito, a mí tampoco me salió, y tengo esta, este ser del averno, que es incapaz de darle a un, puto básico de, de fuego, jeje, así que estamos en las mismas compañeras, en cuanto me salga otro de fuego, si al link se va a tomar por culo, pero mientras tanto, ahí va a estar apoyándonos, porque a mí, lo que me gusta, es hacer daños elementales, y, mmm, este sujeto, el, generalmente las batallas se mueven, y esta cosa no se mueve nunca, entonces estamos como, un poco, un poco en la mierda, jeje, yo solo quería una compañera para la Kiki, tú quieres puros cinco estrellas compañera, también hay que tener en cuenta que son cinco estrellas, no, no sé, son cinco estrellas, son difíciles de sacar, son los más difíciles de sacar, y creo que este juego donde más difícil va a ser sacar cinco estrellas, así que, sí, porque casi no dan puntos para sacar cinco estrellas, y creo que este día, entonces va a ser complicado, es complicado, y bueno, y como Twitch se puso más severo, empezó a hacer cosas estúpidas, es como si tenías un clip, si tenías un clip, donde se escuchaba música, eso era un strike, si tenías ese mismo clip, pero por otra persona, te metía otro strike, entonces se cayeron muchos youtubers, de bajo nivel, por eso, porque había muchos clips, millones de clips, porque un canal tiene millones de clips, y Twitch, todavía no tiene su propio sistema, también, le pasa también a YouTube, pero Twitch, se entiende, porque es un poco más verde, de hecho su, su, el que es dueño de Twitch, Jet Besos, no conoce ni siquiera, la existencia de Twitch, y es muy gracioso, porque es dueño de la compañía, entonces, lo que son encargados, son los segundos, yo creo, los segundones, y no conocen muy bien el sistema, de Twitch, pero Twitch sigue siendo, la mejor plataforma, para, conocer gente, que realmente le gustan los videojuegos, y ganar dinero, tecnicamente, ser un puto codo de mierda, como yo, pues también, hay que digamos, el cerrófono, muy certónicamente ya cayó, fue el goble, de, de, de entre todos, de la vía real, eso si me da flojera, agarrar, no, no voy por allá, otro, que quiero farmear, es este, y se ya se fue, se murió, y Facebook, técnicamente, reemplazó a Mixer, porque, Facebook Gamer, que me hago, Facebook Gamer, es la, la, mejor plataforma, para crecer, técnicamente, pero, como no es dedicada, entonces, es como medio rara, se acuerdan, de mi amigo, que, que empezó, en Facebook, ayer lo vi, con dos seguidores, o sea, dos personas en views, y yo, así que, me estás contando, que no tenías, como de 10 a, a 20, ayer, y antier, y, y todo eso, me cago en Dios, estaba yo, celosísimo, de tu, de como te estaba, y no me cago en Dios, Facebook Gamer, es la mera verga, estás streamiendo, en Facebook, Gabo, o que pedo, porque le chupa, los huevos a Facebook, y a, a Twitch, le insultas tanto, es super buena, no, de HM, parece lo más horrible, ahí te banean, bien fuerte, bueno, no te banean, te cortan el stream, por música, de videojuegos, ehh, entonces, no sé, es la única, que he visto, que le pasa eso, o que ha contado, a un sujeto, que le ha pasado eso, no es, eso si, todo el mundo, tiene Facebook, es una buena, plataforma, entre comillas, que pasa, las únicas, los únicos, que realmente, están en Facebook, y son potentes, son chicas gamers, que fueron corridas, de las demás plataformas, porque son visualmente, ehh, obscenas, obscenísimas, vamos a decirlo, nexun's HDs, es dios de famous gaming, son básicamente, sensuales, sens, sexual, sensuales, sexuales, bueno, también sexuales, nadie me va a ayudar, a hacer esto, verdad, de hecho, le voy a tomar una foto, para una captura mejor, para buscar yo, cómo se hace, porque no, no tengo ni idea, de cómo se hace esta cosa, siempre pregunto, en el streaming, nadie me contesta bien, así que voy a buscarlo, yo por mí mismo, por mí mismo, lo voy a buscar, es que realmente, es una mala imagen, si, si no les adviertes, a las chicas, que se calmen un poco, pero bueno, mmm, que podemos hacer, por aquí, pero tenía otro pico, para farmear, ojalá, abierta un botón, para solo mirar, los, las marcas, que yo he dejado, para, es que yo había dejado, una marca aquí, pero no la veo, mira que hay una, ah no, es la que yo puse, hace rato, vamos a ir por aquí, a ver qué peda, ah, aquí hay una, esa no me acuerdo, si la puse yo, ahorita, esos son, bellas delfines, por ejemplo, eh, del, del pint, o como se dice eso, no tengo ni idea, compañero, no sé como, no sé qué cosas, por qué cosas han sido, baneadas, la verdad, las sujetas, estas, las chicas, y estas campanas, que son súper, raras, o sea, el del, prae, what, los conozco, muchos, streamers, así que, entíname, que no conozco, ni madres, oh, 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 ya debería tener suficiente para subir el nivel a este sujeto, creo, también, creo, del, no lo conozco, o no me suena, eh, de forma escrita, tal vez si lo, si lo dijera de forma, si lo escuchara sonor, sonoramente, tal vez, pero esa morra sacó un montón de dinero vendiendo productos, la del agua, o el del agua, uh, ella se metió a la, a una, ¿qué? una bañera, y vendió su agua, ese tipo de persona, no me sale, 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 dice en español, what, el agua de chica gamer, sí, sí, es esa misma, ok, es que no sé cómo se llamaba, la verdad, no sé, vamos a aparecer aquí, el agua de chica gamer, si, ahorita las, ahorita con los Oli fans, todo el mundo está mamando con él, hacer ofrendas, yo te ofrendo esto, vaya, tengo bastantes, me sorprende, de hecho, aquí en mi inventario, seguro puedo mirar, si tengo, tengo cuatro, dárselos al rey de aquí, deberías formar libros, para subir talentos, sí, cierto, pero, pero Harlogins, nos pusimos, a saber un poco el nivel, primero, de hecho, talentos, no era hoy, verdad, era miércoles, algo así, viernes, ok, es el viernes, no, era el martes, sí, cierto, se me olvidó, me puse a farmear, que eran armas, o que, estuvimos farmeando ese día, creo que niveles, o, o algo así, no, creo que estuvimos, sí, estuve un farmeando el martes, creo que sí, aquí estamos, ayer, creo que estuvimos farmeando, esto no estoy seguro, pero, pero, no te lo, no te lo puedo asegurar, estoy seguro que hoy, o algo así, martes, también, a ver, martes, me cago en Dios, me equivoque otra vez, era esta, miércoles, miércoles, claramente, miércoles, hoy, me cago en Dios, bueno, pero la puedo subir de nivel de hecho, que subimos el pájaro, por supuesto que el pájaro, me quitaron un poquitito más, ah, y también quería subir, comprar las, los artefactos de ella, que eran artefactos, que habíamos dicho que son de estos, del trueno, están todos los días, supongo, de hecho hay una recompensa ahí, por hacer esta, y ya está, las chicas gamers, han sido totalmente, tiradas, a Facebook, y ya está, o sea, ni más ni menos, simplemente fueron arrojados a Facebook, porque no tenían de otra, falta, falta agua, pues te vas a la mierda, no voy a quitarme a la de viento por agua, te puedes ir a la mierda, el trono para allí, no, el trono para la de eléctrica, que quería poner el artefacto de trono a la eléctrica, para quitar a una barbaridad, pero bueno, la sesión de regoventura, menos dos, me quitaron rango, oye, adiós muchachos, tú también, adiós compañero, pero, Christine, también es gamer, y está en Twitch, no sé quién es Christine, ahí vemos un problema, o sea, o sea, no mames, esa youtuber súper famosa, no la, nadie la conoce, aunque tenga 10.000 seguidores, nadie la conoce, broma, broma, será la que enseña menos, pero tiene muchos, pues es por eso, simplemente tiene modales, que a Twitch le viene bien, y en las otras, pues se pasaron un poco, técnicamente no debería haber ningún problema, si lo pones más 18, según yo, en el stream, no debería haber ningún problema, pero, no creo que, porque Twitch es, a ver, les dejó pasar muchas, según escuché, pero no sé hasta qué punto, es como verdadero, entre comillas, no, me va a sacar volando, espérate machote, puta madre, no lo puedo tirar, a este hijo de puta, me está gozando, me está gozando tirarlo, y estoy lanzándole de todo, es increíble, me gustaría farmear en el objeto, que dropea este sujeto, creo que es el que ocupa, ¿verdad? la Cristina, la Cristina, la Cristina, Cristina, uy, ahora que si viene dominio, modo más nivel, tal vez, no tengo ni idea, la verdad, esto, no, esto no, creo, si no es, esto lo dan los guardianes ruina, no, o sea, no, eso no lo voy a mirar, creo que era aquí, espérate, creo que lo puedo mirar aquí, es, este objeto, ok, lo puedo farmear, ¿puedo bloquear otro ascenso de zona, o algo así? Y yo ni enterado, ay, si me pego, ¿tengo que matarlos a todos o algo? ¿me quisieras? Vamos a tumbar a todo el mundo, adiós, ah, ¿volvió a salir o qué? Solo estoy bajando yo, ¿se transporta o qué está pasando aquí? Se mata a todos, ¿no? Ah, me, me, me congeló en el aire, y se burla el sujeto, muérete a la mierda, ay, justo cayó ahí, qué coincidencia, compañero, tienes una pinche suerte, que nada, ahora sí, caíte, compañero, sí se murió, ¿no? Oh, no voy a llegar, no voy a llegar, a mi chocolate, síguela en Twitch, y esa morra es cosplayera, de elfas y elfas, ¿cómo no van a banear a una elfa? ¿cómo nos van a banear a una elfa? A ver, si no muestra, de más, no tendría que pasarle nada, pero como, como muestra de más, la morra se paraba y todo, increíble, levantarse, de su asiento, no, no lo puedo creer, al final es un contenido, tanto visual, como auditivo, y creo que al final, las mujeres, pues, tienen, tienen su derecho, de mostrar, no, todo lo que ellas quieran, pero, no, pero no sé, hasta qué punto, Twitch, es que según yo, la plataforma de Spadmest, más de 18 años, desde el principio, entonces, no sé por qué, por qué tratan así a las personas, pero es que tampoco, no he visto las pruebas, para decir, no mames, y mira ese desnudo, no, generalmente son, menos de 25 segundos, mostrando algo, y ya está, enseñar a la pijama, a veces, que tiene, no es para más, según yo, era para más, 18, 14, una cosa así, bien exagerada, y hay un botón, para ponerlo más 18, en los streams, y ya está, o sea, si es más 18, que se pueda, de todo menos, desnudo, planeado, podemos llamarlo así, madres, son puros, pura gente, que me está lanzando, esa mierda, me va a costar, un poco hacer esto, la verdad, muertísimo, por favor, esto es un poco bully, la verdad, si, los de contenido visual, más fuerte, más sexuales, o sea, yo puedo poner más 18, pero hasta qué punto, es para más 18, o sea, Twitch, tiene unas reglas generales, que dice, que no puedes mostrar desnudos, y ya está, eso es todo lo que tiene, puedes mostrar bikinis, pero no, algo muy parecido a bikinis, no puedes mostrar, cosplayers, si es para ello, creo, pero, me comí un rayo ahí, pero aparte de eso, pues no sé qué más, o sea, no sé cuál es el límite de Twitch, como tal, si, por accidente, este, pasa, muestras algo, pero no era tu intención, venga, tu máquina, qué tanto es tu culpa, o sea, y tus seguidores estúpidos, hacen un chingo de clics, y ya con eso es suficiente, para que te banen, para siempre, y según yo, si te banen, en Twitch, ya no puedes volver, ya no te pasas otra cuenta, y tal, y tienes que ir con abogados, para defender tu caso, y yo así, pero, pero qué cojones, está pasando aquí, eso lo es, yo creo que la gente, debería quitar, los hit de Twitch, y a tomar por culo, porque, si están viendo, que causen eso, esa clase de problemas, pues no sé, creo que no vale la pena, tener clips, yo sé que explicaré, los clips, porque realmente, los clips, son los, son los videos, de YouTube, técnicamente, no tendría, no sé por qué, la gente, sigue insistiendo, en utilizar, los clips, que si son muy útiles, pero cuando ya hay mucha gente, pues pasa eso, y yo no tiene la culpa, técnicamente, porque todo el mundo, sacó clips, y luego una de estas, que está jodiendo, o no sé cómo lo ven ustedes, yo puedo equivocarme, yo soy solo una persona, que más o menos conoce, el contenido que hay, en internet, pero, todavía no entiendo, muy bien a Twitch, la verdad, me gusta, me gusta, el ambiente, que se hizo en Twitch, pero no sé qué da, qué da, qué da, qué da, hardcore, se puede ver, por cierto chicos, síganme en YouTube, por si Twitch, me manda la mierda, por cierto, o en las demás redes sociales, tanto Discord y así, para que, por si Twitch dice, pues este contenido, no es suficientemente hardcore, y me manda la puta, pues minima, sepan qué pasa, porque así es Twitch, así es YouTube, venga tu momento para allá, firmamos, entre comillas, una cuerda, donde dice, si tú te pasas de lanza, yo te puedo tirar, el canal, y todo eso, tú me la debes, técnicamente, le estamos, suplicando a Twitch, que nos dé, una plataforma, y él se hace responsable, de nosotros, y tanto YouTube, como Facebook, como YouTube, y así, tienen este sistema, que pues da una puta vergüenza, vamos a notarlo ya, el nivel del mundo aumentado, y los 300% serán más abundantes, por supuesto, la nuestra, ah mira, subimos del nivel del mundo, no sabía esto, ah mira, me dieron, en serio me dieron eso, casi, nivel del mundo, 4, buena, nivel del mundo, dudo que Twitch, te banea, por solo ver anime, es un delito, como tal, y, porque, es contenido de copyright, técnicamente, y ya está, lo que pasa, es que Twitch, todavía no tiene un sistema, fuerte contra el anime, por eso, no me banean automáticamente, pero Facebook, por ejemplo, si lo tiene, los clips, se supone que son un momento, para sacar momentos, graciosos, en los directos, todo el mundo, todo el mundo utiliza YouTube, para eso, agarra clips, y ya está, o sea, no sé, claro que sí, vamos a recoger esto, vamos a ir desbloqueando, actos, pero esto, pero esto lo vamos a jugar mañana, porque ahorita no, ahorita me estoy miendo, que te cagas, y quiero hacer ver cosas, buenas horas, Lewis, ¿cómo estás? Tengo que hacer una cosa ahorita, tendré que ir al baño, y hacer unas cositas, tengo que mover un sofá gigante, no me dejo matar, matamos a este sujeto, y nos proponemos varias metas, varias metas, bastante hardcore, vamos a ponernos, una meta como, farmear este objeto, para subir, esta arma no, yes, buenas, igual, tengo que hacer las cosas, pero dejo el views, y regresa una media hora, buenísima, le hago es, en fin, what, es la 156, ya solo terminé el stream, pero no seas mamón, yo pensé que llevábamos una hora, me cortó subir 150 mil, él sube el arma de 80, buenísimo, ya es tardísimo, ah, ya puedo hacer las, no, chicos, vamos a seguir con el stream, no sé qué tal, y el stream, ya son las dos, chicos, y yo, ¿qué? Llevamos dos horas, nada más, acá, pero ya en breve, vamos a, para llegar a mi hermano, así que vamos a farmear este, vamos a terminar el stream, yo bien tranquilo, ¿no? Es como ayer hicimos cuatro horas, como si nada ahorita, pero bueno, ¿me quiero formar artefactos? eh, no tengo resina compañero, me encantaría, pero no tengo resina, y el stream ya se va a acabar, Jarre Luis, también, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, nomás unos cinco minutitos más, no, ni modo, sí, ni modo, de haber empezado hace como media, hace como una hora, el directo, de hecho, pero estaba bien, viendo videos, técnicamente, claramente chicos, por empezar tan tarde, la verdad, ya saben que a esta hora, no puedo hacer más directos, porque llega mi hermano, y mi padre, a comer, y chupan internet, estas horitas en la mañana, puedo directar, como Dios manda, tal vez por eso, tengo gente de Chile, por cierto, chicos, digan de dónde son, para, presumir su localidad, su país, su nación, y su estado, no su estado, no, pero país sí, porque según yo, me sigue gente de Chile, Argentina, y ya está, no me acuerdo de más gente, y uno de México, me acuerdo, pero me da ilusión, que me digan de dónde son, chicos, chicos, vamos a farmear esto, y ya está, ya fuera de directo, voy a farmearlo un poco más, y eso, yo soy de Perú, dice, Halloween, para la otra será, para el otro día, lo que hicimos, duramos cuatro horas, o sea, me levanté dos horas antes, bueno, una horita antes, y empecé al directo, luego, es que también tiene que ver mucho, con cuánto tiempo, me toma comer, en la mañana, y a veces soy muy lento, muy lento, me dieron una, necesito otra, me cago, bueno, fuera de directo, voy a subir el nivel, al personaje, ahora sí, voy a hacer cosas, de adultos, que es mover una, silla gamer, y eso, voy a acordarme, de hecho, a ver si en la tarde, consigo el cable, para tener doble pantalla, en el directo, y a poder streamer, la pantalla completa, me daré ilusión, tener el chat, en una pantalla, de 1080, de no sé, 60 pulgadas, el chat, y estar jugando, en una pantallita, de 32 pulgadas, me daré ilusión, bueno, Lewis se fue, ya no va a entrar, Gabo, espero que, bueno, Gabo, quien sabe, está ocupado, jalándosela, yo que sé, Gabo, es bien intensito, muy bien chicos, vamos a tener, el triunfo hoy, muchas gracias, por pasarse, ya saben, en la tarde, va a haber, Fenigerite, el juego, este de abogados, el juego, de cazar, de Hunter, vamos a jugar, un poco más tranquilo, y vamos a darle, espacio, a los demás juegos, que me faltan acabar, y eso, no, puede que me entre la vena, y volvamos a hacer, directos de 3 horas, jugando a Hunter, tal vez, no prometo nada, en fin chicos, gracias por pasarse, los quiero mucho, cuídense, y nos vemos, en la próxima, bye.